Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Nazmigye, no quiero que Jalil trabaje con una mujer de bajo comportamiento como Osnur. Los motivos de la ruptura entre Osnur Kura y Jalil y Brahim Yehan son escandalosos. Según la información que recibimos, Nazmigye más no quiere que Osnur Kura trabaje con Jalil y Brahim Yehan. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Vayamos a los detalles de la noticia. Compartimos con vosotros un video sobre la noticia de que Osnur Kula se marchará al extranjero. No entendíamos por qué Osnur Kula tomó tal decisión en el último momento, pero el motivo de esta decisión se hizo evidente. Nazmigye más admitió que Osnur Kula recibió mucha presión por las películas que interpretó en el pasado. Nazmigye más es una persona conservadora, y el canal donde emite su serie es conservador como ella. Sin embargo, con la reciente popularidad de Jalil y Brahim Yehan, su manager Osnur Kula también se ha convertido en una persona conocida. Así, las películas eróticas que Osnur Kula interpretaba en el pasado también fueron aprendidas por todos los segmentos. La productora Caramel empezó a recibir muchas presiones en el sentido de que no sería correcto trabajar con un agente así. Finalmente, con la decisión de la dirección del canal en este sentido, Nazmigye más le dijo a Jalil y Brahim Yehan que quería que dejara de trabajar con Osnur Kula. Se supo que Osnur Kula se irá al extranjero para no perjudicar la carrera de Jalil y Brahim Yehan en este proceso. ¿Qué opina de este asunto? ¿Crees que Osnur Kula ha sido agraviado? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.